No sé por qué será que te amo tanto Pensando siempre qué estarás haciendo, tal vez divirtiéndote olvides de mí Pensando siempre qué estarás haciendo, tal vez divirtiéndote olvides de mí Locuras tengo contigo, locuras tengo de amor Loquito se está volviendo poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo, locuras tiene mi voz Que la soledad te nombra con ansias y desesperación No sé por qué será que te amo tanto, si yo en la vida nunca quise así He presumido de que nunca caigo, pero solita en la red me metí No sé por qué será que te amo tanto, hasta de celos me he puesto a llorar A mis amigas ya no las frecuento y extrañadas piensan que me pasará A mis amigas ya no las frecuento y extrañadas piensan que me pasará Locuras tengo contigo, locuras tengo contigo, locuras tengo de amor Loquito se está volviendo poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo, locuras tiene mi voz Que la soledad te nombra con ansias y desesperación Locuras tengo contigo, locuras tengo de amor Loquito se está volviendo poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo, locuras tengo contigo Locuras tengo contigo, locuras tiene mi voz Que la soledad te nombra con ansias y desesperación Locuras tengo contigo, locuras tengo de amor Loquito se está volviendo poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo, locuras tengo contigo Dos de los pies Traté Paso Capillo Paso Paso Gracias por ver el video.